Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y como bien podéis ver en la miniatura y en el título del vídeo hoy traemos un vídeo muy pero que muy importante la verdad es que gracias por todo el apoyo que recibió y está recibiendo el vídeo de Twitch y la verdad es que ayer, os pongo en situación para todo el mundo que no haya visto el vídeo lo tendréis aquí abajo en la descripción ayer vimos otra vez el presunto glitch o bug que le suelo llamar yo de mira un bug que como estaréis viendo ahora mismo en pantalla consiste en ponerse agachado con la mira desplegando su habilidad como bien estáis viendo y parece ser de que la gente en base a vuestros comentarios es lo suficiente retrasada para no fijarse en la pedazo de cabeza que tiene mira pero bueno la verdad es que como digo por todo el apoyo que recibió el vídeo ayer diciéndome Pablo inténtalo, Pablo hazlo, Pablo no sé qué hoy venimos a intentarlo, hoy venimos a hacerlo y como funcione la liamos partísima así que lo he dicho gente vamos a la recaña, vamos a ver qué podemos hacer un fuerte me gusta, se agradece de corazón una pedazo de suscripción más de lo mismo y activar la campanita para que llegue la motivación de todos los putos vídeos y yo con esto me callo ya, perdonad por la chapa pasamos con el pedazo de vídeo de hecho, adiós vale gente, ya estarío por aquí la verdad que me he ido investigando un poco e ir cogiendo un poquito de información sobre esto porque yo me pensaba que esto era un glitch, un bug como muchos de vosotros pero la verdad es que os voy a tener que hacer caso al final y sí que es cierto de que la gente o es retrasada o le falta un par de ojos que tienen que hacerte una operación porque la verdad es que como digo he estado investigando y no tiene pinta de que sea ningún bug, ningún glitch, ni nada parecido es simplemente que tú te agachas, te pones la mira y bueno, que la gente suda de tu puta cara la verdad es que es impresionante yo sí que es cierto y ahora sí que os voy a contar una cosa y es que yo soy muy malo para estas cosas cuando voy a hacer un reto o lo que sea me cuesta muchísimo hacerlo hoy vamos a hacerlo la primera partida si me sale bien, si no pues se creará como un intento a no ser de que vosotros lo apoyéis muchísimo pero muchísimo cosa que lo tenéis que reventar si queréis que vuelva a hacer esto a lo mejor me traigo colegas y me lo dejan un poquito más a punto de caramelo para hacer kill bastante fácil y bueno, simplemente poner así estar así y listo no hay nada más es como digo, ponerse así agachado en una esquina y que vayan pasando así que, lo he dicho, vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a ver que se puede hacer y bueno, vamos a ver que tal no vamos a poner ninguna mira nos vamos a guardar las dos por si acaso y vamos a ver que vamos a hacer vamos a ver yo lo que quiero quiero comprobar yo una cosa, ¿vale? y es ponerme delante de una persona por mi, por ejemplo, aquí y que una persona esté delante mío y si no me ve yo hago un puto 24 horas no, me emociona no, pero, ¿sabes? que, es que no me lo creo yo cuando vi los vídeos cuando hemos estado relacionando estos últimos días a bastantes vídeos y ha coincidido en que el, el, el bueno el bug glitch el presunto glitch de mira que no es un glitch realmente se ha utilizado bastante y ha salido bastante la verdad es que no me mira, es que me va a quedar aquí quiero decir no me lo creo es que como esto pase realmente yo no sé qué hacer literal, ¿eh? es que mira me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa voy a ir así todo el rato sí que es cierto y que por ejemplo había un glitch que con Jagger se te ponía se te ponía el escudo en la cabeza y eso sí que era un glitch vamos no te podía andar en la cabeza pero no sé es que vale tenemos que entrar arriba como ahora mismo baje por la esta espérate vale pues lo hemos comprobado a ver a ver cómo lo ve chavales si se meto entonces ¿cómo lo hacen, tío? ¿cómo lo hacen? yo estoy viendo vídeos y se hace así de normal pero esto ¿cómo se hace, tío? hostia estamos está jodida la cosa hermano no sé muchos de vosotros me habéis dicho que lo probase que no era un glitch que no era un bug solamente que la gente se gata me he puesto en la puta esquina y se me veía la pedazo de cabeza que tengo ¿sabes? la pedazo de cabeza que tengo se me veía yo no sé qué hago mal no sé si a lo mejor tengo que dar tres pasitos para adelante tres pasitos para atrás no entiendo pero ahí se me ha visto entero la cabeza y el cuerpo no entiendo no sé chavales no sé lo vamos a volver a intentar que no sea que no sea por intentarlo espero que vosotros también dejéis vuestro like porque por lo menos lo estamos intentando ahora voy a jugar un poquito más safe vas a jugar y nos vamos a quedar en esquinas las cuales no miran o no suelen mirar lo único que pido para que esto se pase quiero decir para que lo hayamos hecho es que me miren y no me disparen solamente pido eso vale y ya tendríamos el vídeo completado y son hats and you're right está a tu derecha amigo no escucha la peña no tiene cascos es impresionante míralo míralo lo he hecho vamos a intentar hacer eso si lo hacemos yo me doy por satisfecho y creo que vosotros también vale así que vamos a ver me voy a volver a poner a mirar y todo sea por no intentarlo chavales todo sea por no intentarlo taquillas vale vamos a hacer una cosa me voy a quedar en la bomba pequeña en calderas vale solo pido de que me miren y no me disparen ya está no pido nada más vale y vosotros creo que tampoco vale así que vamos a ver que podemos hacer que ha pasado madre mía del señor vale que nada que se ha que se ha bugueado ya está ya estamos ya estamos ya estamos me pensaba que se me había creado el R6 y ya me iba a cabrear pero bueno vamos a ver que podemos hacer vea va vamos a darle caña le he hecho vamos a ver venga va lo he dicho nos vamos a ir a la bomba pequeña nos vamos a ir a la hostia yo también es que llevo tanto tiempo sin jugar que me pensaba que estábamos en servidores abajo sabes me pensaba que estábamos aquí abajo y no aquí arriba bueno aquí también se pueden hacer cosas aquí también se pueden hacer cositas nos podemos quedar aquí oh vale estoy pensando y si nos quedamos y la bomba debe en una esquina como pensáis que saldría mira voy a hacer esto para distraer más que nada joder que creo que se me queda en el chat y lo tengo desactivado me voy a quedar aquí chavales aquí que no se me vea la chola solo pido eso aquí vale solo pido eso me voy a quitar la de esas y aquí nos quedamos aquí señores nos quedamos aquí yo es que he visto he llegado a ver bueno lo relacionando lo hemos visto todos que se ponía así se ponía así el pavo ¿sabes? y no le veía tío yo digo what the fuck eso es un glitch o es algo ¿sabes? yo pienso que no espero vale a no ser de que vosotros lo apoyéis demasiado vale de que lo apoyéis demasiado y si es un glitch lo podría podría intentar hacer algo ¿eh? pero la verdad es que no me gusta hacer ese tipo de cosas pero bueno vamos a ver que podemos hacer vale lo tenemos aquí lo tenemos aquí chavales no quiero matar no quiero matar solo pido que salga no pido nada más mira 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 que nos hostia pero no nos ha mirado no nos ha mirado nos tiene que mirar vale nos quedamos en la misma esquina chavales en la misma esquina hostia espera 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 a lo mejor si este se me pone tonto se tira 11-4 vale venga lo hemos tirado mal es que estoy acostumbrado a jugar al balón y le doy a otras teclas ¿sabes? vale por favor ¿eh? que me mire ¡oh! ¡no! 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 no me ha mirado me tenía que haberse pegado más hostia bueno gente a ver necesito que ahora en los comentarios digáis una cosa y es que tenéis que votar ¿qué decís? ¿lo damos como válido? ¿o lo damos como fallido? porque ni la Evana ni el Bleach creo que me ha mirado creo no sé ¿vale? así que en los comentarios votar ¿qué pensáis? ¿ha salido bien? ¿o ha salido mal? en los comentarios chavales les digo ahora ya si que si eh si os ha molado el intento por lo menos yo creo que lo daba por fallido también es cierto pero si vosotros queréis que lo vuelva a repetir o que lo vuelva a intentar solamente me lo tenéis que pedir solamente tenéis que darle a me gusta suscribiros si no lo estáis y nada por lo menos se ha quedado como un intento ahora vamos a ganar la partida vamos a ver que tal y let's go vea va hasta darle calor al ambiente let's go vale aquí no tenemos a nadie va a ser de uno en cctv eh así que vamos a llevar cuidado que la última vez creo que estaba bueno han hecho spamping lo habéis visto oh mira la pava tú mira 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 hostia ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? tú vale se ha ido para abajo se ha ido para abajo tú la mira vale último la mira va lo tengo aquí en el pasillo es el bandit colgado ¿habéis visto dónde estaba la mira? hostia es que se le ve es que se le ve yo creo que se le ve no es un bug realmente no es un bug ni un glitch tío se te ve quiero decir oh si es claro que es un glitch yo creo que tienes que hacer algo tío realmente porque si lo haces así por la cara te ven igualmente yo creo ¿no? a ver cuesta verte las cosas como son pero joder es un puto panel ¿sabes? se te ve al fin y al cabo se te ve si te fijas se ve pero yo he llegado a ver cosas chavales bueno y vosotros también es que lo que os digo que estaba delante el pavo moviéndose y es invisible ¿sabes? yo creo que es un glitch chavales yo creo que es un glitch tío aunque no lo sé realmente es que no lo sé pero bueno vosotros decísme en los comentarios vosotros pensáis que no es un glitch pero es que yo pienso que sí es que mirad lo que nos ha pasado a nosotros ¿sabes? en la primera ronda con el black bear por ejemplo no sé tío pero bueno venga va vamos a acabar la partida let's go vale están abajo en archivos y baños vamos a ver que podemos hacer vamos a ayudar cuidado de que hagan el spam pick parece ser que no va tío os lo juro que por el puto valor la ha mal con la vea va vas a darle caña lo he dicho están en cajero no sé si han droneado también no sé si han reforzado también te digo sí sí parece ser que sí han reforzado vas a entrar de una yo creo fíjate eso está hasta bomba localizada Buah, tú, tocado en el conector What the fuck Qué susto Y esto que tienen aquí Que están uno FK Y otro aguantando la ventana Lamao, menudo equipito It's one spear, un badro Fuck Madre mía, tú, encima es vacilón El girito Lamao Vamos ahí los chavales, que se lo hacen De hecho Ay, 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 ay Los chavales mueren, eh Yo creo que hemos confiado demasiado También te digo que si Lazar está viendo este vídeo Lazar que sigue confiando en el girito Yo sinceramente No confío mucho, pero bueno, lo dejamos ahí Ojalá que me calle la boca Pero bueno Vamos a ver cómo lo hace Vamos a ver cómo lo juega Sinceramente Yo no confío demasiado Se lleva a una persona Uno versus uno Cabela contra Amaro Pues ya está ¡Lazar! ¡Te cago la boca! ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, agradecería que metéis Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Y si pensáis Que lo hemos completado Decídmelo por el chat Y si queréis Que lo vuelva a intentar Dejádmelo Eh, saber por los comentarios Un fuerte me gusta Para que vuelva a intentarlo Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Gracias por todo el apoyo Un saludo Y nos vemos ¡Adiós!